Washington quiere ser la cuna de los eSports. Recientemente le otorgó una casa al equipo de Overwatch Contenders de San Francisco Shock. Con esto, la nueva alineación tendrá el logo de Evans DC en su camiseta y tendrá que asistir a eventos oficiales del estado. ¿Aún dudabas del alcance de los eSports? World se va a Corea. Este año, el Mundial de League of Legends se llevará a cabo en Corea del Sur, la casa de los eSports. Asimismo, Mid-Season Invitational se jugará en Alemania y París, mientras que Ride Frivals de Latinoamérica tendrá lugar en Brasil. En las próximas semanas conoceremos más fechas y lugares para World 2018, que promete grandes sorpresas para los espectadores. Del lado de Dota 2, Virtus.pro ganó el ESL One Catowice y se colocó en el primer lugar de la tabla de Dota Pro Circuit. Esto ocurrió luego de que tuviera su revancha contra BC Gaming, quien había derrotado al oso polar en la fase de grupos. En la gran final, Virtus.pro se llevó un 3-0. Rodgers, su nuevo fichaje, se llevó el MVP del torneo y un Mercedes-Benz. Abróchate el cinturón. Hearthstone tendrá modo torneo. El popular juego de cartas agregará un modo torneo en el año del cuervo, aunque aún no tiene fecha ni para la beta. Eso sí, promete ser un buen recurso para reuniones o eventos en comunidades de Hearthstone. Por ahora solo sabemos que los torneos serán customs y podrás invitar a tus amigos. ¿Qué te gustaría ver en el modo torneo? Cerramos el Esports Flash con una excelente noticia para los fans de Isurus. Este fin de semana, el tiburón anunció su llegada a Overwatch. El equipo fichó a los jugadores de la selección argentina que participó en la Overwatch World Cup. El primer paso de esta escuadra será darlo todo en Overwatch Contenders, que ahora tiene un torneo para Sudamérica. Este segmento fue presentado por HyperX. Todos, ambos gamers. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir el video con tus amigos y visitar nuestro sitio para saber qué pasó con Johnny Boy. Y no tenemos nada, así como la situación de White Lotus en Rainbow 7. Yo soy Rowan Master y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!